Es el amor más bonito que tengo La verdad en la cual no tengo Vienes al sentir La verdad en la cual no sé vivir Llegarme ilusiones Y motivaciones Nuevas para mí En tus ojos ven esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto te aprendes Pero con ese amor Llevaré los pasos Hasta las ventañas De las más altas montañas Por ser tú eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres para mí Esa luz que me vive enseguida Eres el rey para lo que yo Me ha mandado para que nunca se apagé De ti Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres mi razón Esa luz que me vive encendida Eres como siempre Cuando lloveré los pasos Cuando lloveré las mañanas Y la sonrisa De verdad Esa luz que me vive encendida Esa luz que me vive encendida Vamos a cantar El rey para mí ¡Vamos! 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 En tus ojos mi fe y esperanza Es una gracia que nunca se lanza Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis manos no llevas más flores Hasta las entrañas de las más altas montañas Porque tú eres para mí Nueva la inspiración de mi vida Eres para mí Esa luz que mi vida es herida Eres como siempre Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa te verá Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres mi razón Esa luz que mi vida es herida Eres como siempre Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me da Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres para mí Esa luz que mi vida es herida Eres como siempre Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me da Eres como siempre Toda la inspiración de mi vida Eres mi razón Esa luz que mi vida es herida Eres como siempre Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me da Eres como siempre Toda la inspiración de mi vida Eres mi razón Esa luz que mi vida es herida Eres como siempre Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me da Dos vuestras